¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Cómo es que estoy en esta situación? Él está ahí, tan cerca. Él está tan cerca a ella. ¿Eh? ¿Una fiesta? Sí, acompáñame, por favor. Está bien. ¿Cuándo es? Ahora mismo. ¿Eh? ¿Pero por qué me lo dices a la última hora? No seas así. Vamos, llegando. ¿Ustedes? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Qué tiene? No, nada. Es solo que no sabía que los homosexuales podían salir de noche. Y lo peor de todo, solos. Será mejor que dejes de hablar así, en alma. Hola, Bon. No me dirijas la palabra, marica. Bon, entra. No, lo siento, Bonny. Entiendo si te quieres ir. No te preocupes. Estaré bien. Bon, no quiero dejarte solo aquí. Entremos, ¿sí? Entran. Chica, qué lindo volver a verte. Foxy, ven. Tienes que ver a alguien. Eh, claro. Pero espera. Foxy, necesito tu ayuda. Tengo muchas ganas de gritar. Foxy, vuelve. Por favor, vuelve, 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 vuelve. ¿Qué le pasa? Ignóralo. Vete a la mierda. Lo siento. Púdrete, florecita. El imbécil de Freddy está aquí. ¿Eh? ¿Bonny? Tengo que ayudarlo. ¿Tiene otro ataque de pánico? ¿Ansiedad? ¿Un preinfarto? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo lo ayudo? Calma, calma. Si es pánico o ansiedad, solo debo abrazarlo. Consolarlo. Solo, solo... Tengo que sacarlo de aquí. Foxy, Bonnie, quédate aquí. Fred, no te vayas con los laditos. Sé que quieres ser amable con ellos, pero si alguien tiene que querer que Bonnie muera, no podemos hacer algo por él. Yo no soy hipócrita como tú. Es mejor irnos, Bonnie. Lo siento, chicos.